Hola gente de Youtube, como están, el día de hoy les traigo un nuevo Creepypasta para todos ustedes, el que me envió su Creepypasta en los comentarios, fue Josué Maleza, saludos para ti. Sin más que decir comencemos. Esto sinceramente, no se a quien le pasa eso por la cabeza, de matar a muchas personas y salirse con la suya, tan solo por el dinero, eso está mal. Pues este hecho será lo más feo que pudo un cangrejo. Todo comienza en donde Don Cangrejo estuvo en su oficina contando su dinero felizmente. Pero de la nada, sale un ser terrorífico. El ser le respondió. Hola Don Cangrejo. ¿Cómo está? Don Cangrejo se asusta, diciéndole, ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? El ser le responde. Yo soy el que te va a cumplir tres deseos. Don Cangrejo se interesó, y pidió un deseo. De tener mucho dinero infinito. El ser se lo cumple. El ser le responde, te quedan dos deseos para gastar. Don Cangrejo dijo, solo eso quiero, ahora te puedes ir. Pero el ser le responde. Y si mejor me pides de tener armas, Don Cangrejo dijo. Como que tener armas, solo quiero mi dinero, nada más eso. El ser le responde. Pero puedes tener más dinero, hasta te puedes hacerte aún más y más millonario, y sin poder gastarlo. Don Cangrejo sin pensarlo dos veces, pidió el deseo. Hasta el ser, le dio una máscara de pasamontañas, unas pistolas, y un cinturón con una estrella al revés, pero dorado. Luego se preparó, y después el ser le dice. ¿Ahora te queda un deseo, que quieres pedir? Don Cangrejo pidió ser inmortal, hasta que nunca muera, y que termine de robar todo el dinero del mundo. El ser se lo cumplió, y que los ojos de Don Cangrejo, se volvieran rojos y brillantes, y sus pupilas siguen siendo normales. Después Don Cangrejo le da las gracias, y el ser le dijo que de nada. Y se desaparece. Don Cangrejo sale de su oficina, hasta que le disparará a sus clientes, a Calamardo, se mete hacia la cocina, y que mata a Bob Esponja con sus pistolas. Que por cierto, sus pistolas son de mala infinita. Después se va del crustáceo cascarudo, hasta matar a fondo de Miquini. Va corriendo a toda velocidad, disparando a algún peatón, y estaba robando bancos, pero la policía viene, y que le dispara a Don Cangrejo, pero no le pasa nada, y el le dispara a los demás, pero de la nada, sale un soldado que le dispara a Don Cangrejo con una bazooka, pero tampoco, Don Cangrejo mata al soldado con bazooka, y que revisa los cadáveres si tienen dinero, pero nada. Don Cangrejo seguirá así, hasta que le quite todo el dinero a los peces de todo el mundo. Gracias por ver el creepypasta de hoy, espero que les haya gustado, denle un pulgar arriba, compártanlo con sus amigos y amigas para que vean mi contenido, si eres nueva o nuevo, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo, eso fue todo, nos volveremos a ver. Yo soy Don Cangrejo psicópata, si no le dan un pulgar arriba, compartirlo con los demás para que vean este contenido, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo, me saldré debajo de su cama, los mataré y les robaré su dinero, incluyendo la de su familia, así que ustedes deciden, vivir o morir.